...electorales aquí en lo que dices, en el Perú, ¿no? Así es, sí. Bueno, nosotros nos sujetamos al cronograma electoral que todos los partidos políticos, movimientos regionales se van a sujetar y a partir del otro año también convocaremos a nuestras elecciones internas dentro del partido para poder elegir a nuestros candidatos. ¿El APRA participarán en el proceso? Claro que sí. Nosotros vamos a brasilía de hoy. Tenemos ya afirmado el compromiso de poder participar. Hace aproximadamente 15 días tuvimos un plenario en la ciudad de Lima en la cual se reafirmó la participación del APRA, pero también el Comité Ejecutivo Nacional dio la opción de que cada región pueda identificar su realidad y pueda realizar alguna unión, alguna alianza quizá con un movimiento nacional o un movimiento regional. ¿Y cuál es la mirada de la APRA? Podría ser visto gran deserción por parte de figuras en los distritos, si hablamos de ICA. Así es. Bueno, hablamos de renuncias exactas, para decir nombres, porque hay que decirlo con nombres, creo, del señor Osorio, del señor Kiv Walter Kippe. Entonces, Salazar, yo tenía conocimiento de la renuncia, y del señor, en este caso, ellos han renunciado, son excompañeros, ya no pertenecen a la fila del partido. ¿Han traicionado al partido? Yo creo que el partido sí les dio todo. A todos ellos, el partido les dio la oportunidad de ser alcalde, de ser candidato. Pero no se identificaron con el partido. Así es. Hace mucho tiempo, ojo, esto no viene desde ahora. Yo he asumido a la Secretaría General hace dos años y hace dos años no recuerdan ni uno de estos señores en alguna reunión del partido. ¿Aportes? Tampoco, mucho menos, jamás. Un sol de aporte, jamás. Entonces, yo creo que cada quien elige su camino. Ya lo eligieron, se le habla así buen viento a ellos, pero sí, con esto demuestra la renovación del APRA en ICA. En un momento se hablaba que habían, con esta renuncia, traicionado al partido. Bueno, yo creo que tú eres leal a tus principios, a tu legado y, en este caso, a un partido como es el APRA y siempre inicias y terminas allí, ¿no? Entonces, yo creo que ya queda en ellos, en estos señores, el haberse ido por, de repente, apetitos personales porque creen o creyeron en algún momento de que, de repente, el partido no está en un buen momento. Sin embargo, yo creo que el panorama cambia mucho. La semana pasada, el Congreso aprobó un proyecto de ley el cual refiere de que todo aquel que haya sido sentenciado, así haya sido rehabilitado, no va a poder ser candidato. Yo creo que esto cambia mucho el panorama y también elimina mucho a esos candidatos que se han ido y algunos también que desean participar. ¿Cree usted que se quedarán al aire y que no podrán participar? Bueno, es la decisión que tomaron ellos, ¿no? Entonces, se les respeto. ¿Y ahora cuál va a ser la alianza? Mira, nosotros vamos a poner en consideración de la militancia prista. ¿Pero tienen ya ustedes una mirada? Hemos tenido unas conversaciones, sí, con varios candidatos que se nos han acercado a poder conversar. ¿Con Roque Hurtado? Sí, con Roque Hurtado. ¿Javier Gallegos? Hemos conversado con varios de ellos, ¿no? Pero, sin embargo, no hay una decisión. Como te digo, hasta el día de hoy, 10 de noviembre, nosotros vamos a postular como partido. ¿Cuál es la situación del señor, el alcalde de La Tinguiña, Carlos Reyes? Bueno, Carlos Reyes, como ya es público, es un precandidato dentro de nuestro partido para la Alcaldía Provincial de Ica. Se someterá a la elección interna y el... ¿Hay otros también precandidatos ya? Hasta hoy es el único. ¿Usted no participará en este proceso? No, yo no. Yo soy como secretaria general, tengo la misión de poder impulsar cuadros nuevos de mi partido, que es lo que se pudo y se ofreció desde un primer momento. Y es más, tenemos cuadros muy buenos en el partido. ¿Es hermano Eddy, ¿participará el gobierno regional? No, tengo entendido que no. Tampoco él está dedicado a su trabajo, no ha dedicado a su... Impulsando y apoyando, como es lógico, los demás compañeros que vienen de larga gata deben apoyar a los nuevos cuadros que tienen. ¿El Gran Doña sería su candidato regional? Edgar Núñez, yo he sabido conversar con él, él está apoyando en toda esta limpieza del partido, en todo el apoyo y el impulso a los cuadros jóvenes del partido, sin embargo, no ha mostrado su pretensión de poder postular. Ahora, tomando un poco el tema general,